Se anunció la continuidad de la segunda etapa del proyecto de investigación de la prevalencia de lesiones precursoras y del efecto de la erradicación del helicobacter pylori como prevención primaria del cáncer gástrico en el departamento del Nariño, Urculina 5000, que busca beneficiar a más de mil pacientes de 55 municipios del departamento. Hemos iniciado la segunda fase del proyecto de investigación, un proyecto que fue financiado por el Sistema General de Regalías, y consiste en determinar la prevalencia de las lesiones precursoras de malignidad que en este momento se presenta en el departamento del Nariño y que hace referencia al cáncer gástrico en la región. La meta total del proyecto es salir a 55 municipios, de los cuales ya hemos realizado una primera corte de 11 municipios y de este mes de julio a diciembre pretendemos salir a 16 municipios más. El objetivo de las salidas a campo, como le denominamos nosotros, con el grupo de investigación, es salir con un equipo de médicos, de enfermeras, de auxiliares de enfermería, con un equipo especializado, a tomar las endoscopias en los participantes. Después de que se le toma la endoscopia, se le entrega los resultados histopatológicos para mirar cómo se encuentra su estómago. Con base en eso, se mira de esa población que se sale a tomar la endoscopia, cuáles son las que continúan con el proyecto, es decir, que presentan lesiones precursoras de malignidad y la bacteria helicobacter pylori. Esas continúan con el proyecto. A esas personas se les entrega un medicamento para ver de qué manera se combate la bacteria. En seguida, el proceso consiste en tomarle una prueba de aliento para ver si el tratamiento fue efectivo y finalmente se hace una endoscopia de control para mirar cómo fue el comportamiento con respecto a la primera endoscopia con la final. El departamento de Nariño es una de las regiones con mayor incidencia de esta patología. A través de este proyecto, que fue liderado en vida por el doctor Álvaro Bedoya Orresta, a los pacientes se les realizará un paquete de exámenes y, de ser necesario, se les dará sus medicamentos respectivos. La inversión por cada uno de los pacientes voluntarios será de 7 millones de pesos aproximadamente.